Vean, les voy a decir una cosa. ¿Tienen un lapicero o algo ahí a la mano? Anoten cómo es que tienen que hacerlo. Miren, tienen primero que flotarse la mano y aprenen el dedo. Solamente el dedo que usan para jugar. Ahora sí, ahí les va. Todo duplico, oigan, aquel no, oigan. ¡Qué quería! Ya solo falta el banana. ¡Aprendan, chicos!